No te he encontrado en Bogotá No te he encontrado en Berlín Pasarías por mi lado, tal vez ya te he olvidado Será que no me has visto, no te vi Y no te he visto en Nueva York Todas esas veces que fui Buscando lo que no he perdido Recordando desconocidos O nos miramos y me confundí Estaba en una nube Y me sustuve en ella hasta que pude He cometido pecados Mil veces me he equivocado Empaté y aprendí Tirará, tirará Poco tiempo en Hamburgo Y menos en París Unas pocas horas Quizás no son todas para saber Si no me has visto, no te vi Y te busqué hasta en montañita Ah, qué playa más bonita Y a las islas del norte donde el sol no se esconde Y luego nunca más quieres salir Podría hablar de esto siempre De los que se van De los que se van y nunca vuelven De los que nunca han estado Y los que no quiero a mi lado Pero no más palabras Dices que la vida no sonría Cuando creía Creíamos en el amor Podrías estar en México, en la India, en Venezuela No avanza en medio del mar En medio de la guerra Cualquiera, la que sea Siempre ha habido tantas Demasiadas para olvidar Podrías estar al borde de mi cama Mirándome sonriente en la mañana Mirándome sonriente en la mañana Mirándome sonriente en la mañana Será que no me has visto o no te vi